Eso, por ejemplo, es un ejemplo de negociación. Mira, estoy harto o harta, estoy cansado, y todos los domingos a comer a la casa de tu mamá, como si fuera un rosario, una hora santa, yo no quiero, vamos, siéntese a negociar, no se ponga, no empiece a pelear, porque tú, porque tu mamá, porque entonces si fuera la tuya y si no te molesta, y porque tal cosa, no, escúchese otro ser humano, siéntese, ve, ok, vamos a ver, no quiere ir todos los domingos, vamos, no se ponga de que no, porque al principio cuando él y yo éramos novios, o al principio cuando nos casamos, él le encantaba, y él estaba súper feliz, nosotros íbamos todos los domingos, las cosas cambian, nada es estático en esta vida, imagínese que ya no es un niño que se pone en una sillita y ustedes arrancan para allá, ahora hay que arreglar tres muchachos para ir el domingo a la casa de la suegra, ese ser humano no tiene que estar de acuerdo con eso, y eso no implica que su mamá le cae mal, ni que él tiene un problema con usted, y ni que ya no la ama, porque al principio era de una manera y al principio y después era de otra, siéntese a negociar la vida y las relaciones de pareja, son un constante, un constante renegociar esos acuerdos, porque no somos estáticos, una cosa puede, una cosa me puede gustar en un momento, una cosa después más adelante, ya eso no me gusta, me dejó de gustar, no me siento cómoda, no se trata, ahora bien, no se trata de que ustedes hagan acuerdos y que siempre vamos a estar rompiendo los acuerdos, no se trata de eso, se trata de, ok, vamos a negociarlo, vamos a hablarlo, vamos a ver qué tú me propones, es importante señores, también hablando de los acuerdos, que el otro sepa, que cuando el otro vaya a negociar, lleve una propuesta, y no simplemente dejarla como si fuera un conflicto encima de la mesa, sino, espérate, yo te presento el problema, lo que me está causando conflicto, y también te voy a poner una oferta de, a la que yo le llamo también, una oferta de conexión, no es que yo voy a abrir un conflicto contigo, es que yo quiero que tú y yo, miren todo lo que hay detrás de un acuerdo, es que yo quiero que tú y yo sigamos llevándonos bien, que esto pueda seguir siendo sostenible en el tiempo, y que esto de fregado, yo no, por poner el ejemplo, y que este fregado no me sume a mí un malestar en el que yo no pueda después vincularme cómoda y felizmente contigo. Todas esas pequeñas cositas y esos desacuerdos que no se hablan, la gente se va llenando de malestar, y no hay que ser extraterrestre ni ser otro tipo, un ser humano malo, para que usted se vaya, ¿verdad?, se vaya, como dicen, que no es lo correcto, pero pasa, que las personas se van llenando de odio por un reguero de cosas, que a lo mejor, de elementos que a lo mejor no son tan relevantes, que se resuelven con una negociación.